Pues muy bueno, muy contento de poder presenciar y acompañar y participar de este momento que es trascendental, como usted lo dice, que se ratifique y se adopte y asuma de manera pública, oficial y digamos estructurada la política pública de derechos humanos de paz y convivencia ciudadana en el distrito de Barranca Bermeja. Una noticia muy positiva, muy buena y pues estamos ahí como iglesia, lógicamente, en este camino de los derechos humanos, en este camino de la paz y la convivencia, tratando de hacer el acompañamiento que se requiere.